¿Qué es la presencia de Guillermo Padrés? Y que cuando hemos trabajado de manera coordinada hemos logrado esto. Le vamos a hacer entrega al alcalde Otto un cheque por aproximadamente 78 millones de pesos. De un total de 130 millones de pesos que vienen este año para guaymas, para pavimentaciones, para banquetas, para drenajes, que se seguirán invirtiendo en beneficio de ustedes. ¡Gracias!